El escándalo que hubo, que estuvimos hablando todo el fin de semana, que Mar le escribió a Pampita pidiéndole si podía colaborar. Pampita le dijo, no Mar, un beso, no puedo. Después ella le expuso ese chat públicamente. Pampita no se comió los mocos, le contestó a través de Instagram. Le hicimos una nota a Pampita, fuimos a buscarla y le preguntamos por este escándalo. A ver. Mirá. Vos siempre contestás con una sonrisa. Siempre, siempre, no. Últimamente. Sí, ando muy bien últimamente. Andás muy bien últimamente. Pero en un determinado momento, y hace muy poco, perdiste la sonrisa para contestarle a un Instagramer. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿La traición de haber publicado una charla íntima? No, el modo. Porque yo fui súper amable, contesté al toque. Apenas recibí el mensaje, di mi explicación y me pareció que era suficiente. Nunca me imaginé que del otro lado iba a pasar lo que pasó. Pero bueno, uno va aprendiendo también. ¿Le diste publicidad de todas formas? Bueno, podría haberse conseguido la publicidad de otra manera. Hay otras formas, ¿no? De hacer conocer las causas. Me parece que se puede tratar de conseguir las cosas de una manera más correcta. Si ella te lo hubiera pedido de otra forma o no hubiera publicado una charla íntima, ¿vos hubieras colaborado con este hospital de animales? La verdad es que colaboro solo con las cosas que puedo, ver el seguimiento, que me comprometo, pongo la firma o pongo la cara en cosas que me puedo ocupar después de ver qué sucede, quién lo maneja, si hay donaciones de dinero, si eso está bien administrado. Pero me cuesta mucho poner mi nombre y que se ha usado capaz después y no saber quién está detrás de todo ese manejo. No lo hago nunca. Nicole firmó lo que vos te habías negado a firmar. ¿Crees que lo hizo solo por amor a los animales? Es que cada uno que haga lo que le parezca, ¿no? Yo no juzgo mucho qué hace el otro, ¿eh? Una mente mal pensada como la mía puede decir, bueno, me quiero diferenciar de Pampita y por eso firmo y, digamos, estoy ayudando y dejo al descubierto que la otra persona no ayudó. Le tendrías que preguntar a ella, pero no me sorprende que firme porque ella se dedica mucho a todas las causas que tienen que ver con animales, así que lo encuentro más acorde, ¿no? A lo que hace constantemente. A mí me gusta porque ella es frontal, ¿viste? Ella no te lo manda a decir. No, no, y me parece fantástico que diga que se hace cargo de las cosas a las que puede seguir, o sea, ver dónde está su nombre. Pero no te lo podés sumar a todo, ¿viste? Tiene que haber también. Sí, es una locura, o sea, Mar le pregunta a Pampita y Pampita no está en la obligación de aceptar el pedido de Mar, puede decir que no. Y no lo hace mi buen animal, no, lo tenés que aceptar a ese no, si no lo preguntes, si no obliga a la persona, che, Pampita, contestá porque te escracho. Y aparte te digo una cosa, te agrego un dato que tiene que tener en cuenta de Pampita, hoy Pampita es mujer de un político, y en esta época, imagínate que hubiera puesto ella, no sé, el apoyo a algo que viene de otro partido. Hay toda una historia de otra, que te tiene que explicarse muy bien. No creo que haya sido por eso, eh. No, pero malviste que influye. Igual Pablo, tiene que ver con la soberbia de Mar. ¿Vos diste cuenta cómo? Igual va. Todas las notas que dio. Desquiciada. Soberbia, desquiciada, aparte de querer marcar su verdad y no escuchar al otro. Beso grande le mandamos. Con Pamela, lo que hizo con Tommy Dente el fin de semana, una piba que no sabe escuchar. Igual, chicos, para mí desconfíen de la gente que se quiere hacer tanto la buena. Tanto, los que están haciendo que comen santo, yo te digo, típica, porque comen santo, cagan demonios. ¿Viste? Es desconfiar. Desconfiar. ¿Y cómo entra Nicole también, querido? Claro, porque Mar le pidió a Nicole y Nicole le reposteó. Entonces lo tenemos al posteo, ¿no? Entonces Nicole le reposteó y bueno, entonces acá ya empezamos con la especulación. Pero Nicole sube de onda, ni se pija. No, bueno, pero Nicole además, pero perdón, hay que decir una cosa, Nicole es una causa que ella realmente se ocupa y realmente hace un montón por los animales, Nicole, y está espectacular que lo haga. Y no quiero decir que Pampita no, pero Pampita no lo sintió y está bien. A ver qué dijo Nicole, Héctor. Bueno, la nota dice Nicole Neumann, apoyó la iniciativa de Marta Reyes que promueve la lucha contra el maltrato animal. Y arriba le pone Mart, es que tu amor por los animales es inmenso, sos ejemplo y admiración. Gracias por no dejar de concientizar, Nikita Neumann oficial, le pone Marta. Es muy payaso. Me gusta como cambiás el tono para leer las cosas textas. Porque una cosa fue la puteada de Casas con hijos y otra de... Es lo más. ¿No es como una nena caprichosa, Marta? No es que no quería cámara. Como una nena, ah, y vos sí, como destacándola a Nicole en contra. Le encanta el quilombo, me parece, ¿o no? Nos dice que le hace mal. Sí, que le va a tomar nada. No se nota. No, ella se puede mal. No le creo nada, chico. No, Marta tiene una personalidad que es así, muy fuerte. Quilombera del mando. Con esto de Pampita, no, ya se la conozco. Pero pará, ¿sabes algo que se confunde? A mí me hizo una emboscada horrible. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Hoy estamos autoreferenciales. No, pero es brava, es brava. Pero ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me hizo como una emboscada. O sea, yo le... Te esperaba con... No, no, no. Yo le hice la nota. Yo le hice la nota. Y cuando terminó la nota, ella estaba en la academia. Me empezó a decir que yo las... Que mis preguntas eran discriminándola y que quería hablar de su tache. Que mis preguntas maliciosas fueron... Se autodiscrimina. Le digo, no, Marta. Bueno, borrá la nota. Fue toda una situación horrible. Y después me acusaba de como que haberla querido discriminar por... Psicólogo. Pero siempre era de lo mismo. Por las preguntas que hice. ¿Qué le preguntaste? No me acuerdo con quién se había peleado ella por su marca de ropa que era de tache. Con alguien. Entonces le pregunté por eso. Y eso, ¿qué para eso? Con Cintia. Con Cintia. Por el paso de vos le dijiste que le iba a hacer una nota para hablar de su carrera. No. ¿Qué carrera, chico? No, si ella estaba ahí en la academia. Ay, pero... Pero bueno, ella ahí dijo que la pasó muy mal y se terminó yendo como que la... No dijo que la agarraba en ataque de pánico, pero sí algo parecido. Como que la había pasado muy mal y se terminó volviendo. Bueno, que se quede entonces. No parezcamos en los medios. ¿Se acuerdan que se peleaba? Después en otro momento ella había pedido un medicamento para los perritos en tele. Y salieron a decir que era un medicamento que no salía lo que ella decía que salía. ¿Y a vos qué te pasó, Pampita? Después la pensaban con sus perritos. No, a mí no me pasó nada. ¿Vos sabés qué? La lástima. ¿Vos sabés qué? Acá demostró lo que es. ¿Y vos sabés qué es? Yo la escuchaba hablar. Bueno, una persona es muchas cosas. No, pero me pareció una agresiva total. Perdón, a mí me pareció una mina agresiva. Está bien, pero no es solo eso. Bueno, en la que yo lo conozco me parece agresiva. Bueno, es una faceta agresiva. Es su faceta. Y es cierto que dice Kari porque, por ejemplo, ustedes nunca la vieron en el teatro a ella. Y ella realmente es muy buena. Es muy buena en el teatro. No, no.